Música Miramos... Hace frío entonces hay que abrigarnos. Ya estamos en la sección de los hornados. Mote, papita, ensaladita. Me sirvan. Mmm... Me encanta. Hay una sección aquí en el mercado donde hacen limpias. Cris se va a hacer una. Sí, a ver qué tal. Siempre he querido y siento que lo necesito. Hasta ojido está. Cuando vengan a las casas antiguas de Cuenca. Estas formaciones son con huesos. Huesos humanos para la protección. Muy tradicional de Cuenca. Se llama Rodilla de Cristo. Toda esta costra de queso que vemos aquí. Es un fan muy famoso en la ciudad. Ya nos vamos para la terminal. Vamos a Cuenca. Pensábamos salir tempranísimo, pero ahora nos vamos a salir bien tarde. Ya son las 4 casi. Ya llegamos a la terminal. No tenemos boleto confirmado. Pero dicen que uno puede llegar y comprarlo mientras vas llegando. Porque salen cada 20 minutos. A Cuenca. Alianza va, dice. Ya compramos los boletos en Alianza. Van a Cuenca. Llegamos a las 6 y 10 y el próximo sale a las 7 de la noche. Y va a ser un viaje de aproximadamente 4 o 5 horas. Así que. Bien. Costó 9 dólares con 50 centavos. Y la terminal de bus es inmensa. Son 3 pisos. Y algo sorprendente es que los buses llegan hasta los pisos. O sea, suben, suben. Me imagino que hay rampas que dan vueltas obviamente. Y aquí se toman los buses. Qué curioso. Miren ahí están. Ya. Interesante. Ya hay cafés. Hay donde comer. Hay hasta tienda de ropa. Parece un centro comercial. Ya estamos en los andenes para tomar el bus a Cuenca. Llegamos. Cansados pero por fin llegamos. Hace frío entonces hay que abrigarnos. Ya estamos como a 2500 metros sobre el nivel del mar. Ya estamos en la terminal. Ahora vamos a tomar un taxi al centro. Al hotel donde nos vamos a quedar. Tres, ¿no? Bienvenido a Cuenca. Ya lo disfruten. Oye, estoy amando esto, eh. Ya estamos en la habitación. Estamos compartiéndola con dos camas. Tiene espacio para guardar la ropa. Un baño completo. Y el hotel es muy bonito. Si alguna vez ustedes se han quedado en un Celina. Saben que ellos usan artistas locales. Cosas del alrededor de donde se encuentran. Esa es Celina. Así que aquí vamos a encontrar murales. Con referencias cuencanas de Cuenca. Artistas de Cuenca. Así que me gusta mucho este hotel. Buenos días. Estamos ya en Cuenca. Amaneciendo. Y paseando un rato por el hotel. Viendo. Hay un espacio de co-working. Que está allá. Y hay una terraza. Que mira a la ciudad. Oh wow, qué lindo. Me encanta. Paramos en un restaurante. Que vende pan de yuca. Que Chris ha estado queriendo probar hace mucho. Está un yogurt. Con tres panes de yuca. Por uno. 75. Buen precio, eh. Vas a probarlo finalmente. Pero parece como un jugo de fresa. Con leche. Es muy rico. Es como una martellita. Como un licuadito. Entre licuado y martellita. Mira. Yo solo pedí papaya picada. El pan de yuca. Ay, bien suavecito. A ver, qué tal. Es pan G. Uy, no. Está muy caliente. Ok. Me encanta empezar el día con papaya. Qué te ríes, oye. Papaya picada. Suena cochilo. Para bien. Para bien. Yo sé, pero. Sí. Mmm. Sí, sí, sí. Mmm. Me encanta la papaya. Pero no tiene queso adentro. No tiene queso. Está bueno, ¿no? ¿Cómo? Sí. Mmm. Está buenazo. Como un mojibre. Como un mojibre. Sin helado. Ajá. Está rico el pan de yuca. Tiene como mantequilla, ¿no? Está suavecito. Mmm. Muy rico. Me encanta. Ya estamos en el parque Calderón. Hay dos catedrales. La antigua que es esta. Y la nueva que está cruzando. Vamos a verla. Estamos en medio del parque Calderón. El parque central de Cuenca. Y está hermoso. Es muy limpio Cuenca por lo que veo. Y la gente está caminando. Conversando en el parque. Hay muchos lugares para comprar alrededor. Hay muchas tiendas muy bonitas. Y aquí está la catedral antigua. Y también en medio del parque está la estatua de Calderón. Porque este parque lo conmemora él. Cuenca es la ciudad más bella del mundo. Venga. Lo más lindo es su arquitectura y los cuatro ríos que nos bañan. Y la gente que nos vamos a recibir muy bien. Miren esa puerta. Esa entrada. Wow. Impresionante. Dentro de la catedral. La catedral nueva. Súper linda por dentro. El altar. Los retablos alrededor. Muy hermoso. El mármol. El color. Linda la catedral de Cuenca. Ahora estamos en el parque. Iba a volar el drone pero hay restricciones. No puedo volarlo. Qué pena. Ahora sí vamos a comer que tenemos hambre. Vamos a ir al mercado central de Quito. Donde... De Quito perdón. De Cuenca. A comer hornado que me encanta. Yo lo probé en Otavalo en un viaje que hice hace dos años. Y me enamoré. Hemos llegado al mercado 10 de agosto. El principal, uno de los principales de Cuenca para comer. Yo quiero hornado. Mercado en Latinoamérica que se respeta obviamente va a tener a su patrón. Aquí tenemos a... La Virgen Dolorosa. Hay escaleras eléctricas. Hay mucha variedad para escoger la comida. Esto es todo en el segundo piso. Y hay comida marina, diferentes platos de Ecuador. Carne, puerco, pollo, etcétera, etcétera. Ya estamos en la sección de los hornados. Pero me han dicho que uno de los más ricos es Rosita. Así que vamos a ir ahí. Buenas. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí? 54 años. 54 años. A ver, para probar. Vamos a probar el hornado de Rosita. Mi harayapa se olvida. Que se haga un bolón de verde. Gracias. Sí, deme señora. ¿Y cuál es el secreto del hornado para que sea tan rico? No sé. El modo de atopar. El modo de atender a la gente. O sea, el carisma que uno se tiene. El modo de llamar. Claro. ¿Esto se acaba en un día? Este chancho. Sí. Sí. ¿Qué tenemos aquí señora Rosita? El hornadito. Con bote, papita, la ensaladita. Y el vacío. Ya tenemos aquí el riquísimo hornado. Y por supuesto, yo siempre ando con mi botella reusable de Viaje Shop. Que te mantiene las bebidas frías por 24 horas y calientes por 12 horas. Así que no tengo que comprar nada más. Tengo mi agua. La primera probada. La primera probada. La primera probada. Es uno de mis platos favoritos. El hornadito. Mmm. ¡Rico! Es diferente. Con un pedacito de chicharrón. Ajá. Ya tenemos aquí el hornadito. Ya lo probé. Está riquísimo. Pero vamos a probarlo mezclado con el mote. Mmm. Mmm. Me encanta. ¿Quién con el huevo? Hay una sección aquí en el mercado donde hacen limpias. Cris se va a hacer una. ¿O no? Sí. A ver qué tal. Siempre queríamos. Me he ido y siento que lo necesito. ¡Ja, ja, ja! Qué bonito huele. ¿Qué es? ¡Ah! Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Está ojeado. Está ojeado. ¿Está ojeado? Sí. Tiene muchos nervios. Tiene bastante mal aire. Es muy rabioso. Tiene medio como resfrío. Pásalo de fríos. ¿Y ustedes de aquí de Cuenca? Sí. Gracias, Juan. Pase bien, cuídese. ¿Y por qué es bueno venir a limpiarse aquí, señora Juana? Es bueno hacer las limpias para sacar las malas energías, las malas vibras, el mal aire, a veces el nervio, a veces el estrés. Eso, limpia esas montcitas, el huevo, saca todas esas malas vibras. ¿Cómo te sentiste con la limpia? La verdad es bonito porque la señora te habla muy dulce, te va diciendo todas las propiedades que tiene la limpia, cómo te puede ayudar, huele súper bonito, le llamaban... ¿Ocolipto? No, eran... ¿Menta? Campes. Bueno, olía súper rico. Olía súper rico y te va golpeando, se siente rico porque no es muy fuerte, te echa un montón de aromas muy agradables. Te sientes más relajado. Más relajado y quién sabe, estos poderes ancestrales, quien quita y si se ayudan, la verdad. Claro. Estamos yendo a un tour, a un free walking tour, aquí en Cuenca. Y pensamos que íbamos a llegar más rápido en el taxi, pero hay tráfico. Así que a ver si llegamos y que no se hayan ido. ¿De dónde nos visitan? Yo soy de Perú, el de México. Ya llegamos al free walking tour. Estamos empezando en esta iglesia de San Sebastián, construida en los años 1600. Vamos a estar recorriendo muchos puntos de la ciudad. Estos tours son muy interesantes porque caminando te hacen una guía. Son gratis porque al final tienes que dar una propina por el trabajo de los guías. Entonces, pero es muy interesante. Yo siempre lo he usado cuando voy a muchas ciudades. Los cañaris estuvieron, bueno, los cañaris formaron una gran confederación. Era la confederación cañari. Y ellos fundaron la ciudad de Guapondeli. Así se llamaba lo que es Cuenca actualmente. Se llamaba Guapondeli. Encontrarás difícil vida en mi corazón. Hemos estado viendo varias casas antiguas, casonas de Cuenca. Muchas con estilo colonial, pero también muchas con estilo francés. Y por dentro son espectaculares. Por fuera también, muchas son convertidas hoy en día en hoteles. Están convertidas en instituciones, en hospitales, etcétera, etcétera. Algo que quizá se dan cuenta o encuentran cuando vengan a las casas antiguas de Cuenca. Estas formaciones son con huesos, huesos humanos, para la protección. La gente bastante creyente, religiosa, en muchas de estas cosas. Ellos asumían que colocar los huesos de su ser querido les ayudaba a proteger la casa. Alejarlo de malos espíritus, alejarlo de malas vibras, de mala energía. Entonces era una forma de protección. Hemos estado visitando muchos lugares, ya como por ejemplo el río, la zona del río. También hemos visitado el mercado 10 de agosto, donde fuimos más temprano para ver las tradiciones y las limpias que hacen. Solo los martes y jueves hacen las limpias. Y ahora seguimos caminando para ver más lugares. Muy tradicional de Cuenca, que se llama Rodilla de Cristo. Rodilla de Cristo. Toda esta costra de queso que vemos aquí. Este es un pan muy famoso en la ciudad, se lo consume mucho en el desayuno. El pan de Cuenca es muy rico, es muy apetecido. Hay muchas verdades, das de cuenta que en la influencia francesa tenemos una variedad de croissants. Rodilla de Cristo. Está saladito. Y ya aquí se lo comen con una Coca-Cola o con banana. Con la casa, con café. Se te da energía, ¿no? Para el resto del día. Exactamente. Porque es comida para los trabajadores albañiles. Y para engañar un poco al estómago hasta la hora del almuerzo. Seguimos caminando por el centro de Cuenca. Y acabo de volar el drone desde la señalización que dice Cuenca para los turistas. Y las imágenes se vieron espectaculares. Miren, como se ve toda Cuenca de noche. Muy linda. Ahora vamos al parque central. Este es el parque de las flores. Ya están cerrando, o la plaza de las flores. Pero vamos a venir de día para ver. Es muy lindo. Venden rosas, girasoles, todo tipo de flores. Esta es la calle Santana, justo al lado de la catedral. Fue la primera calle de Cuenca. Deberían venir a Cuenca porque Cuenca es una ciudad muy linda, muy tranquila. Gente muy amable. Gente... La comida, la cultura, el clima. Se van a sentir sumamente seguros. Es una ciudad para disfrutar en realidad. Sí, una ciudad en la que van a poder caminar, en la que van a poder tomar algo, comer algo sin ningún problema. Sacar unas fotos espectaculares, la arquitectura de Cuenca. Sí, caminar por las orillas de los ríos. Es sumamente interesante. Y invito a que vengan a Cuenca. Visiten a la ciudad más guapa del Ecuador. Ya terminamos el tour y ahora estamos buscando dónde comer. Nos recomendó un restaurante justo al lado de la catedral. Y parece que vamos a ir. Hemos llegado a Raimi Pampa. Es un lugar que ya nos recomendaron al menos dos personas aquí en Cuenca. Está al ladito de la catedral. Nos han traído pan. Qué rico se ve, con hierbas. A ver qué sale este pancito de cortesía. Pan al ajo. Ya llegó mi locro. Miren qué rico. Es una sopa de papas que tiene también aguacate y queso. Vamos a probarla así. Rica. Bueno, buen provecho. Pedí un tiramisú y Chris un cappuccino. Un cappuccino rico. Vamos a ver qué tal el tiramisú. Mmm. Está muy rico. Dios. Buenos días. Hoy ha amanecido un poco mal. Bueno, desde anoche ya me sentía muy raro. Por eso compré pastillas. Me duele la cabeza. Suelo no enfermarme, pero espero que no. Que no dure tanto esto porque quiero ir al Mirador y a otros lugares de Cuenca. Pero bueno, eso pasa cuando uno está enfermo en los viajes. Tiene que descansar. No tengo hambre tampoco. Entonces voy a darme un baño y luego ver qué hago. Ya estoy un poquito mejor y estoy trabajando en este momento. En un rato ya comí algo ligero. En un rato vamos a salir para ir al Mirador de... Uno de los miradores más importantes de aquí de Cuenca. Estoy todavía malito, pero vamos a tomar un taxi para ir al Mirador. Porque tenemos que conocerlo. Parece una mansión, ¿no? Llegamos al Mirador Turi. Miren la vista de Cuenca. La ciudad roja. Qué linda. Me encanta que usen ladrillo. También hay muchas tienditas donde uno puede comprar artesanías, tejidos, etc. Estamos subiendo a ver si comemos en algún lugar de aquí arriba. Hemos entrado al restaurante Rossini. Ya se está poniendo el sol, pero no se ve porque está todo nublado. Así que no nos va a oscurecerse y ya no vemos el sol. Pero me imagino que cuando el sol se está poniendo esto se ve espectacular. La ahorita también está espectacular, pero ya. A ver qué pedimos. Cortesía. El pan está bien duro. Este restaurante tiene un mirador que es una mano. Miren. Y puedes ver toda la ciudad desde aquí. Y tomarte una foto, claro. Gracias. Gracias. Para la comida yo pedí camarones al ajillo y Chris pollo en salsa de champiñones. Se ve interesante. Vamos a probarlo. Los camarones. Delicioso. Ahora ya nos vamos del Turi. Los taxis aquí están siempre esperando para que se puedan ir. Buenos días. Sigo un poco enfermo, pero aquí estamos. Voy a desayunar en The Terrace, el restaurante de Salina. Miren la vista que tiene desde aquí. Lindo, eh. Pedí de Nomad huevos con fruta, pan, mermelada y mantequilla. Chris pidió un yogur con granola y frutas. En la terminal vamos a tomar un bus hasta Tumbes y de Tumbes, perdón, un bus hasta Guaquillas y de Guaquillas voy a cruzar la frontera de Ecuador y Perú y voy a ir hasta Tumbes y voy a tomar un vuelo a Lima, Retumbes. Entonces, ahorré mucho dinero con eso. Así que vamos en esta travesía, pero eso será en otro video. Sé que faltaron muchas cosas para visitar en Cuenca, especialmente porque me enfermé. Así que tendré que regresar. Recomiéndenme que visitar la próxima.